Bueno, muchas gracias a todos por venir, buenos días. Lo primero, agradecer a toda la gente que hace esto posible, a toda la organización. Estos eventos siempre son muy interesantes, porque nos damos un poco a conocer y motivamos a la gente para que se interese por la industria y siempre es muy enriquecedor. Voy a... a ver, un momento. ¿Que no me funcionan las slides? Todavía no hemos llegado a la demo y ya estoy teniendo problemas. No me he querido imaginar que va a ocurrir ahora. A ver, ¿alguien que sepa de ordenadores? No, no sé. Vamos a ver, así. Venga, gracias. A ver, lo primero de todo, Docker. Es muy importante un concepto. Esto lo remarco siempre mucho. Es Docker sin S. ¿Vale? Con la S es esto otro. Seguro que hay algún despistado que ha venido aquí pensando que vamos a hablar de las nuevas tendencias de primavera-verano. Yo lo siento, voy a intentar hacer la charlamena, pero haré lo que pueda. Seguramente esa persona se aburra. Realmente es esto otro. Es este simbolito, el de la ballena, con los contenedores encima de ella. Bueno, vamos a... Hablan un poco del contexto de Docker, cómo surge, por qué, cuáles son los problemas que intenta solucionar. Las nociones básicas de Docker, no vamos a profundizar mucho, tampoco hay tantísimo tiempo para profundizar en Docker. Y luego haremos una pequeña demo, para... Yo siempre he visto que se aprenden mejor las cosas si te pones con las manos en la masa y después un poquito hacia dónde va todo esto. Y el contexto actual, dónde se mueve Docker y dónde nos interesa tenerlo. Vale, ahí... Cuando tú tienes una aplicación... Bueno, primero, no os conozco muy bien, ¿vale? Así que voy a hacer una serie de preguntas para valorar qué cosas tengo que explicar y qué no. ¿Cuántos de vosotros ha programado alguna vez algún programa, alguna aplicación? Bien, bien. Ya me quito cinco minutos de charla, muchas gracias. Bueno, sabéis que cuando estáis programando una aplicación, pues tenéis librerías en las que os apoyáis, etcétera. Bueno, esto no solo ocurre con aplicaciones. O sea, ¿cuántos de vosotros tenéis Windows? Yo lo digo en bajito. Lo tengo en casa, pero solo para jugar. ¿Cuántos de vosotros lo tenéis sobre todo para jugar? ¿Cuántos jugones hay por aquí? Venga. ¿Y cuántos estáis todo el rato instalando y desinstalando programas y drivers y actualizando los drivers de la tarjeta de sonido y de la tarjeta gráfica porque no funciona nada? Y a los tres o cuatro meses de haber instalado Windows te das cuenta de que todo va lentísimo, de que cada vez se ha corrompido más el sistema. Yo creo que no soy el único. Bueno, pues todo esto ocurre porque tú vas instalando aplicaciones que comparten librerías, etcétera, y recursos dentro del sistema, y de repente llega una nueva actualización que se pule una cosa que necesitaba otra aplicación o que pone una versión que no está tan actualizada porque ella sí que lo necesita, y entonces empiezas a tener problemas. Hay algunas aplicaciones que no funcionan o que funcionan más lento, o bueno, pues es el degradado habitual de un sistema operativo. Esto cuando te ocurre en casa, pues no es muy problemático porque formateas y te apañas como puedes, pero cuando te ocurre en el trabajo, pues sí que puede ser problemático. Entonces, una posible solución, es decir, bueno, pues meto mi aplicación en una máquina virtual, y entonces como va a estar solo ella, pues no va a tener ese problema. Todas las actualizaciones irán en función de lo que necesite esta aplicación mía, y, bueno, te puedes plantear que a lo mejor es un poco matar moscas a cañonazos. Tienes otra serie de ventajas, como por ejemplo que si tu aplicación deja colgada tu máquina virtual, solo te deja colgada esa máquina virtual. No se pule el resto de aplicaciones que haya en el sistema operativo, porque ¿cuántos habéis sufrido un pantallazo azul? Bueno, pues eso, que el pantallazo azul se quedaría en la máquina virtual, y entonces el resto de máquinas virtuales con el resto de aplicaciones, que pueden ser el core de tu negocio, pueden seguir funcionando. Esto es lo que ocurriría en un sistema operativo normal, y sin embargo con una máquina virtual, pues solo se cae esa en concreto. Vale. Bueno, antes de pasar, quiero que hagáis idea de esto que estamos viendo aquí, todo el overhead que estamos metiendo del sistema operativo. Daos cuenta que cada vez que levantamos una nueva máquina virtual es súper pesado, porque tiene que levantar un sistema operativo nuevo, y todo eso consume recursos. Entonces, si tú tienes 20 aplicaciones que quieres levantar, si quieres levantar 20 aplicaciones con 20 máquinas virtuales, son 20 sistemas operativos que estás levantando. Que si alguno de ellos es Windows, ya flipas. Entonces, bueno, tiene que haber alguna forma un poco más sencilla de hacer todo esto. O sea, debería haber alguna forma de paquetizar mi aplicación, con todas sus librerías y todo lo que ella necesita, sin tener que hacer algo tan pesado como levantar una máquina virtual entera. Tienes tu aplicación 1 con todo lo que ella necesita, la aplicación 2 con todo lo que ella necesita, y ya no hay ningún otro problema, porque si se cae una, solo afecta a ella, porque está tirando de sus propias librerías, y no hay dependencias entre ellas. Entonces, una posible solución a esto, un recurso para librarnos de estos problemas y para poder organizar mejor los recursos, etcétera, fue la creación de chroot. chroot es de 1979. O sea, ni yo había nacido. Básicamente, esto es un árbol de directorios. ¿Cuántos habéis trasteado bastante con Linux? Joder, qué bien. Qué buen nivel él aquí, ¿eh? Esto es un árbol de directorios normal. Cuando tú estás en barra, tú haces un LS y más o menos te muestra esto. ¿No? Que básicamente tu aplicación sabe dónde tiene que atacar, dónde la configuración casi siempre la vas a meter en LTC, cuando necesitas tirar de algún dispositivo se va a dev, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en mi home, en, por ejemplo, mi folder de proyectos, me hago un folder que sea aplicación 1, meto todo lo que hemos visto antes dentro de ese folder, o por lo menos la estructura y todos los links que necesitaríamos para que pueda funcionar y le hago creer a mi aplicación que eso es barra. Mi aplicación no va a intentar ir más abajo, va a estar ahí recluida, va a pensar que está en barra, que está viendo todo el file system, todo el sistema de archivos y va a tener acceso a todos los recursos que necesita. Eso básicamente sería un chroot. Tiene sus limitaciones, pero también tiene su utilidad. Una cosa, por ejemplo, para poder tener aplicaciones con diferentes versiones, etcétera, y poder distribuirlas en diferentes carpetas. Al igual que tengo la de la aplicación 1, pues podría tener la aplicación 1.1 o 1.2 y con su propio chroot y que tuviera sus propias librerías, etcétera. Bueno, esto era una solución muy básica para ciertas problemáticas. No era ni seguro ni para usar en producción porque el escalado era bastante sencillo, el escalado de privilegios, etcétera. Bueno, esto se, a lo mejor lo habéis oído alguno, esto se introdujo en BSD como jails, como jaulas. Yo creo que el concepto este surgió porque la primera, uno de los primeros casos de uso fue hacer un honeypot para hackers para que cayeran ahí cuando intentasen acceder a algún, y entonces pensasen que están en barra y que tienen acceso a todo el ordenador cuando realmente están en un entorno muy restringido. Más adelante, Solaris, ¿quién conoce Solaris? Bien. Más adelante, Solaris introdujo el concepto de contenedores, que luego se fue adoptado por todo este movimiento, todas estas aplicaciones para definir esta virtualización ligera, que también se llama. Vale. Hacia el 2008 se empiezan a introducir los control groups en el kernel de Linux. Vale, que esto nos iba a permitir poder restringir el acceso a ciertos recursos del sistema operativo, como pudiera ser del recurso de los PIDs, de los USIDs, etc. Vale. Más adelante, esto se refinó mucho hacia el 2013 con la introducción de los Username Spaces también en los 3 groups, que es muy interesante porque, bueno, luego más adelante os explicaré, pero se pueden mapear lo que va a haber dentro del contenedor, todos los USIDs que hay dentro del contenedor se pueden mapear con los de fuera, entonces puedes creer que eres root y ser root dentro de tu contenedor, pero sin ser necesariamente root fuera del contenedor. Bueno, el caso es que, esto es un poco lioso, pero hacia el 2013 se potenció mucho eso, hubo como un cambio, un punto de inflexión y encima surgió Docker aprovechándose todo esto y fue por eso por lo que tuvo ese boom. Aparte, por todo el contexto que se ha dado, que eso ya lo explicaremos un poco más adelante y veremos que ha sido todo muy propicio como para que esto haya salido adelante y tenga tanta fama como tiene hoy en día, Docker. Vale, vamos a ver un poco los elementos básicos, lo fundamental, cuando tú vas a hacer un contenedor, la forma de definir el contenedor y todo lo que va a llevar dentro es el Dockerfile, tú escribes en el Dockerfile, ahí podéis ver, eso sería para hacer un contenedor de un Nginx, ¿alguien sabe lo que es un Nginx? ¿Vale? ¿Alguien sabe lo que es un servidor web? Vale, Nginx es un servidor web, es uno de los muchos que hay, podría haber dicho Apache o Cherokee o, pero Nginx es uno más. Entonces, en este contenedor lo primero que vemos en los Dockerfiles siempre es el from, es decir, ¿hay algún otro contenedor del que quiera heredar el resto y luego poner un poco más de información yo? Pues ahí vemos que es el Dockerfile este de Ubuntu, el que utiliza. Entonces, sabemos que va a tener de base un contenedor de Ubuntu y luego vamos a meter más cosas. Si os fijáis un poco, básicamente lo que hace es un apt-get install en Nginx y luego hace un par de cosas con los volúmenes, está ahí truncado, o sea, que no os fijéis mucho de eso porque es que no cabía todo, pero, bueno, es bastante sencillo. Eso sería el archivo de configuración. Con esto luego, con el comando de Docker build, lo que decimos es, vale, yo te doy este archivo de configuración, construyelo. Entonces, te va construyendo todos estos comandos que hemos visto antes, run, etcétera, todo eso van a ser diferentes capas del sistema de archivos de Docker. Cuando se termina la construcción, todas esas capas se aglutinan y ya tienes tu Docker. Esto es muy interesante porque todas las capas que sean comunes entre Dockerfiles, pues eso que te ahorras, porque ya tienes esa capa descargada, ya la tienes en tu ordenador. Es decir, que si yo voy a construir muchos Dockers que tengan un From Ubuntu, con que me haya descargado la primera vez, el resto van a tirar de él y no van a tener que estar todo el rato descargando el From Ubuntu. Vale. Todo esto, cuando hacemos el Docker build, y sale bien, no siempre sale bien a la primera, cuando haces el Docker build, se genera una imagen, que es como sería la imagen de una virtual machine o algo parecido. Vale. Lo podemos ver con el comando de images que te muestra las que tienes en ese momento en tu máquina. Hay muchas opciones para ver cuánto ocupan, etcétera, pero esto ya con el manual le podéis echar un vistazo. Todas estas imágenes que vas generando las puedes guardar en tu máquina. Luego explicaremos que además tiene un repositorio, una especie de repositorio, que es una de las cosas también que ha sido el éxito del Docker. Vale. Cuando tú estás, la imagen solo significa que tienes algo creado ahí que puede funcionar, pero para que funcione tienes que acceder al Docker run y una vez que estás haciendo el Docker run, ahora vendrá el comando, ya puedes ver que efectivamente con un Docker PS, todos los que hayáis trasteado con Linux sabéis que con PS vais a ver los procesos, pues es muy familiar, con un Docker PS vais a poder ver todos los contenedores que tenéis en ese momento activos, activos o parados con otras opciones. Vale. Tenemos la imagen, hemos montado nuestra imagen, entonces hacemos que se ejecute la imagen, por así decirlo, ¿vale? Se puede ejecutar con muchas opciones. He puesto aquí las más importantes que son las que vais a usar si en algún momento usáis Docker o, bueno, si os ponéis a usarlo mucho pues vais a tener que leeros el manual que son muchas opciones y voy a entrar a casi todas. Pero bueno, con menos V, por ejemplo, lo que vais a poder hacer es montar alguna de las carpetas que tengáis en vuestro host, la vais a poder montar internamente, linkar internamente dentro del contenedor. Con menos P vais a poder mapear puertos del host al contenedor. Con menos D lo que vais a hacerlo es lanzarlo como en modo demonio que pueda estar corriendo en background sin necesidad de tener siempre esa consola abierta. Y luego, pues para las opciones de cómo vais a conectarlo a la red o cómo se va a comunicar pues el menos menos net pues que puedes decir que mapee directamente que sea, que comparta el namespace de networking con el host o sea, que prácticamente utilice la misma red o hay otras estrategias que tampoco vamos a profundizar ahora en ellas. Ahora os explican un poco cómo va el tema de red pero es bastante complejillo no vamos a profundizar. Y esto, cuando tú generas la imagen con el Docker build y tú tienes tu imagen además puedes pusearla contra el registry ahora vamos a explicar lo que es o si no la tienes y tienes que ir bajándose imágenes porque por ejemplo tú directamente puedes querer si tienes un colega que se ha hecho ya esta imagen de Nginx y no quieres montarte todo el Docker file y sabes que funciona directamente si la tienes subida a un repositorio de contenedores lo único que tienes que hacer es descargarla de ahí que sería con el Docker pull con el Docker push pues lo pusearías hacia el repositorio ¿alguien ha trabajado con repositorios aquí? JIT, Subversion, Mercurial vale bueno, ¿alguien no sabe lo que es un repositorio? Bueno, voy a hacer como que yo no lo sé porque creo que casi nadie ha levantado la mano no os cortéis que yo no lo sabía en cierto momento no lo sabía cuando tú estás programando tienes que llegar tienes que seguir un control de versiones ¿no? es casi lo más importante de todo esto seguir un control de versiones para poder saber los cambios que has hecho tenerlos organizados tener un histórico de cambios poder revertir los cambios muchas veces tenemos que entregar cuando estamos en la universidad alguna práctica ¿cuántos habéis tenido una práctica que era versión final versión 2? versión final versión 2 final de verdad y bueno o sea hasta errores de Windows de la longitud alcanzada ya no se pueden meter bueno os hacéis a la idea ¿vale? pues para organizar todo esto son los repositorios al fin y al cabo vas a ir poco a poco teniendo un histórico tú vas subiendo todos los cambios y puedes decir oye echa para atrás los cambios o echa para atrás los cambios hasta este punto del histórico y bueno es una forma de tenerlo organizado de una forma un poco más profesional pues lo mismo una cosa muy parecida tiene Docker no es exactamente igual pero sí que puedes tener diferentes versiones de los contenedores sí que puedes taggearlos con versión final puedes taggearlos y entonces lo subes y está todo mucho más organizado esta es una de las principales exitos de Docker seguro el concepto un poco más comunitario también de contenedores ¿no? yo subo todo al Docker Hub que es el registri público que tiene Docker y la gente se lo puede descargar de ahí y probarlo y es todo bastante sencillo una cosa muy interesante de Docker es que homogeniza ¿vale? ¿cuántos habéis usado PDFs? los que no levanten la mano no están dormidos cuando tú usas un PDF y se lo pasas a un colega que tiene un lector de PDF le funciona o sea eso es así funciona el PDF en todas partes pues Docker es un poco como eso si tú tienes un contenedor y tú tienes Docker instalado en tu máquina y tu colega tiene Docker instalado en su máquina tu contenedor va a funcionar en su máquina o sea ¿cuántos habéis tenido el problema cuando una práctica de programación o lo que sea que habéis llegado y en vuestra casa funcionaba pero en el laboratorio no? o sea porque la frase de pues en mi ordenador funciona vamos pues eso con Docker es una cosa que te deberías poder que te deberías deberías poder ahorrar ¿vale? homogenización de entornos súper importante también en el mundo empresarial también muy importante o sea tienes un ente grabado que es un contenedor que sabes que va a funcionar o sea que es una preocupación que menos que tienes vale bueno me he salto a la parte de red perdonad para la parte de red tú tienes tus contenedores dentro de tu host ¿vale? y normalmente por defecto se instala con un bridge ¿cuántos sabemos lo que es un bridge? bueno pues para los que no lo sepan un bridge sería algo así como hacer que tu host acepte todo el tráfico de red que va tanto para el host como para todo lo que tenga dentro y haga broadcast de ese tráfico para todo lo que está dentro un bridge es bastante autoexplicativo el nombre es muy simplificado ¿vale? pero yo creo que os hacéis a la idea hay otras estrategias puedes decir que el contenedor directamente comparta la red con el host tiene sus problemas porque entonces todas las ventajas que tienes también desaparación de todo ese namespace de networking que te permite multiplicar todos los puertos etc pues lo estás perdiendo pero bueno para probar este concepto te puede interesar y luego entre contenedores aparte de la conexión a través del bridge sí que puedes hacer links y bueno con herramientas ya un poco más avanzadas se pueden hacer otras cosas de interconexión pero eso ya para la próxima charla bueno venga vamos a la demo ahora es cuando todo es muerte y destrucción y empezamos y salimos de aquí abriendo en llamas vamos a ver yo esto no sé si lo puedo pasar aquí no vaya un momento eso no lo veis muy bien ¿mejor? ¿se ve bien? ¿por ahí por el fondo? ¿alguien no lo ve por ahí por el fondo? vale a lo mejor es que no estoy viendo las manos de los del fondo pero que si no que me peguen un grito vale pues vamos a seguir un poco con el ejemplo que os comenté antes de lo del nginx ¿no? entonces yo aquí me he creado un proyecto vale en el que tengo vale es que no me apaño muy bien con esta vale es un poco lo que comentábamos voy a cambiarlo porque es que voy a espejar las pantallas porque si no esto va a ser un horror para mí vale pues no veo que esté pudiendo levantarla ahora y tampoco quiero perder mucho más tiempo en esto vale ese es el efecto de modo que hablaba entonces básicamente lo que quería explicaros es que vosotros podéis coger el contenedor y podéis tener en el docker hub en el registry un un nginx de una versión 1.11 ¿no? ese nginx te lo descargas montas en tu sistema de archivos todo lo que queréis que muestre el nginx ¿no? toda la página web que queréis que muestre y esto con el menos v que comentábamos antes del docker run lo único que tienes que hacer es haces el docker run queda linkado esa esa carpeta en la que tienes tu página web donde espera nginx tener su página web y ya tienes tu servidor web funcionando esto lo puedes parar lo puedes iniciar y es prácticamente instantáneo levantar un contenedor de docker puede ser cuestión de dos segundos no se tarda nada cuando funciona otra de las ventajas es que si yo quiero probar con otra versión diferente de nginx y quien dice nginx me estoy centrando en un servidor web porque es un caso muy habitual pero puede ser con una base de datos o puede ser con multitud de cosas que queréis probar diferentes versiones por ejemplo entonces si yo quisiera bajarme la 1.10 de nginx en vez de la 1.11 para ver que efectivamente mi web no va a tener ningún problema en ninguna de las versiones lo único que tengo que hacer es paro ese contenedor levanto el nuevo contenedor incluso con el mismo volumen montado y va a funcionar perfectamente igual y vamos a ver que efectivamente funciona es una de las ventajas que tiene esto que es muy flexible ¿vale? o sea puedes montar cosas incluso si tú ves que tu versión tu entregable tu página web o tu aplicación tiene que ir con un servidor web directamente puedes crearte tú tu contenedor ya con la página web dentro del contenedor que sería una práctica bastante mejor que tener que montarla dentro del filesystem del host y eso ya lo subes a tu registry puedes tener tu propio registry privado si tienes por qué utilizar Docker Hub que es público y eso ya puede ser un entregable y sabes que va a funcionar en cualquier máquina que tenga Docker y que funcione Docker vamos a continuar un poco con la con la presentación vale vale entonces otra de las de las particularidades por las que ha tenido tanto éxito Docker es que porque precisamente ahora estamos viviendo un punto de inflexión o hay muchos cambios vale en toda esta industria en el que la gente se preocupa por si su arquitectura tiene que ser monolítica o de microservicios supongo que lo habéis oído ¿alguien ha oído hablar de arquitectura de microservicios? vale la forma clásica de desarrollar una aplicación es la forma monolítica en la que tú tienes tu aplicación que tienes todas tus clases etcétera y que pues cada una tiene sus funcionalidades ¿no? entonces eso está más o menos bien porque es sencillo ¿vale? pero imaginaos que hay uno de los procesos dentro de tu monolito que requiere mucha capacidad de cómputo o que se le hacen muchas llamadas si quisiéramos que ese proceso escale tendríamos que replicar el monolito entonces en ese sentido es poco eficiente también si separásemos cada uno de los procesos en pequeñas aplicaciones que se comunican entre ellas mediante API Red por ejemplo que es un poco en lo que se basa en los microservicios lo que puedes hacer es que tener equipos que se responsabilizan de su pequeña aplicación esto aumenta la granularidad y es otra ventaja porque tienes pequeños equipos que tienen pequeñas responsabilidades o grandes responsabilidades pero de pequeñas piezas de tu aplicación a la hora de escalar también si por ejemplo el circulito es lo que tiene más necesidades de cómputo y tienes que escalar eso pues lo único que tienes que hacer es poner más circulitos vale el problema es cuando tienes que escalar muchísimo y empiezas todo lo tienes dockerizado has metido porque dices todo esto me cuadra como para meterlo en contenedores mis pequeñas aplicaciones lo meto en contenedores y es uno de los éxitos que ha tenido Docker y entonces la gente ha empezado a utilizarlo mucho pero claro si tú de repente empiezas a necesitar escalar muchos dockers puedes tener que en tu servidor tengas 100 contenedores y dices joder y a lo mejor mi servidor se está quedando corto ¿qué hago si necesito dos o tres servidores? ¿y necesito meter 500 contenedores en total? ¿cómo hago yo para gestionar todo eso? bueno pues eso es otro tema que está surgiendo ahora que está muy de moda que son la orquestación de contenedores cuando tienes que gestionar todos esos contenedores distribuirlos entre nodos etcétera ahora hay herramientas como Kubernetes que viene de Google OpenSeed que viene de Red Hat o el propio Docker Swarm que es de la compañía de Docker que te ayuda a seleccionar pues tú tienes tu cluster en qué nodos hay más hay menos carga de trabajo para poder ir escalando ahí los nuevos contenedores se encargan de darte una capa un layer de networking para que se puedan comunicar entre ellos o que se puedan comunicar con el exterior y luego ya también una serie de facilidades a la hora de organizar todo esto ¿vale? esto está surgiendo ahora está súper de moda es que para que os hagáis a la idea por ejemplo Kubernetes que es un proyecto que potencia mucho Google y que está basado en un proyecto interno que tiene Google que se llama Borg ¿vale? Borg estaba diseñado para que estuviese segmentado por células cada célula de Borg son 10.000 servidores Borg llegaba a levantar de media hasta 7.000 contenedores por segundo al día para que os hagáis la idea de algunas dimensiones que te puedes llegar a enfrentar bueno si eres Google obviamente no todo el mundo es Google pero esto pues bajáis unos pocos niveles de magnitud y entendéis que sí que puede ser un problema pues para una empresa medianamente grande vale como si al final bueno yo soy no tener todos los huevos en la misma cesta porque Docker está muy bien pero no deja de ser otra tecnología para hacer contenedores o sea los contenedores es algo más genérico hay más tecnologías de contenedores como son RKT LXT que son los líneos containers que es un poco de lo que hereda Docker RunC esto es importante tenerlo en mente y tener siempre el rabido del ojo puesto con estas tecnologías porque si el día de mañana Docker empieza a tomar decisiones que a lo mejor no van alineadas con tu empresa o simplemente deja de ofrecerte funcionalidades que tú necesitabas pues es interesante tener alternativas así que ya sabéis en caso de que necesitéis alguna alternativa pues podéis mirar que hay unas cuantas en el mercado estas son las más famosas pero hay más en el mercado y bueno están surgiendo también ahora porque todo lo que estamos viendo lo que os he comentado de Docker es una aplicación que se instala en un sistema operativo y pues funciona como cualquier otra pero están surgiendo sistemas operativos que están hechos para llevar contenedores como por ejemplo los dos que os pongo aquí uno es CoreOS que es open source totalmente y el proyecto Atomic que es de Red Hat ¿vale? CoreOS tiene muchísimas cosas en las que se apoya por ejemplo Kubernetes lo que os he comentado de Google y son todo open source para poder hacer la gestión de contenedores y demás es un proyecto muy interesante es un sistema operativo muy interesante que yo os recomiendo que probéis si os vais a meter con el mundo de los contenedores si os interesa y porque bueno lo que uno yo aún no me he encontrado con problemas utilizando contenedores como los que pues uno se puede encontrar por foros y demás en sistemas operativos pues como Red Hat Linux Enterprise etcétera pero sí que hay gente que se encuentra con problemas a nivel del file system dice que hay corrupción de archivos etcétera y que sin embargo con estos sistemas operativos no se lo está encontrando así que es algo que por lo menos uno debe conocer para que si en algún momento se encuentra con esos problemas pues poder tener una alternativa y porque además es muy interesante es como un poco un cambio de paradigma ¿no? en cuanto a a cómo utilizamos el sistema operativo son sistemas operativos que apenas tienen nada que todo lo que se monta se va montando pues en forma de contenedores y que las actualizaciones son súper limpias y es muy interesante muy interesante yo lo recomiendo bueno básicamente esta es toda la presentación esto en paradigma estamos buscando talento siempre así que ahí tenéis la dirección por si estáis en vuestros últimos cursos o estáis planteándoos pues empezar en algún momento en la carrera profesional ahí lo tenéis ya pasaremos las transparencias las slides así que las tendréis a vuestra disposición y bueno no sé si tenéis alguna pregunta supongo que alguna os habrá surgido no sé si tengo por aquí para ah vale buenas yo tengo una pregunta que es que si tú montas un contenedor en tu máquina es simplemente todo lo que tengas en tu máquina veas a las librerías en tu máquina la arquitectura o algunas cosas que saben cómo se han utilizado el contenedor y no entiendes para todo vale pues por ejemplo han sacado Docker contenedores para Windows vale pero esos contenedores para Windows van sobre el kernel de Windows no van sobre el kernel de Linux no son compatibles con los contenedores de Linux esa es una de las incompatibilidades que te podrías encontrar según avanzan las versiones de Docker no siempre han sido compatibles para atrás es otro de los problemas que podrías tener que hayas generado un contenedor con una versión anterior de Docker y que luego pues un año más tarde lo hayas vuelto a intentar coger del registro y dirás que de repente no te funciona pues eso es otro de los problemas en cuanto a tu sistema operativo pues es que puedes hacer puedes jugar mucho vale porque imagínate que por ejemplo quisieras monitorizar tu propio Docker el demonio que está corriendo de Docker realmente lo que hay por abajo es un demonio corriendo y tú lo que haces es un API de Docker que se comunica con ese demonio si tú quisieras monitorizar dentro de un contenedor lo que está ocurriendo en el Docker del host perdona por el vale si montas el UnixSocket vale dentro de tu contenedor vas a poder acceder a él como si estuviera dentro del contenedor porque realmente está dentro vale pero estás monitorizando lo de fuera vale o sea que puedes jugar con muchísimas cosas de ese estilo puedes mapear muchas cosas en el momento en el que puedes mapear los Sockets de Unix pues ya tienes acceso a muchas cosas no sé si va un poco por ahí vale ¿alguna otra duda? mira yo no tengo mucha idea de Docker pero se usa se está usando ahora como alternativa o sea hay como dos formas de instalar para usar Python para evitar si está usando Docker o Honda o nada y quería preguntarte porque como yo me instale a Honda el programa es como muy muy fácil ¿cuál era la diferencia principal? hombre básicamente es que con Docker es como si lo fueras a tener en tu propia carpeta o sea tú quieres un Python 2.7 por ejemplo y lo que haces es Docker Pool 2.7 ya tienes ya está ya te puedes meter ahí todos tus archivos de toda tu aplicación de Python y ya lo tienes ahí si en el momento quieres ponerlo en Python 3.2 creo que es 3.2 por la que bueno solo tienes que hacer Docker Pool Python y el tag 2.3.2 o sea esa flexibilidad no sé si la tienes de la misma forma pero yo creo que va sobre gustos o sea no hay algo que sea mejor o peor a mí me gustan los contenedores porque es todo muy limpio en el momento en el que algo ya no lo utilizo borro el contenedor y ya está y no tengo que hacer nada más ¿Anaconda no es un otro contenedor no? o sea que es esa característica no pero es que Anaconda es diferente Anaconda es para el para cuando haces uff para el pero es para el bootstrapeado creo cuando vas a iniciar algo el versionado de todo lo que vas a a coger y demás pero es para en el inicio pero ya te digo que lo de Anaconda yo lo vi hace hace tiempo y ahora mismo no te puedo decir sobre el tema ¿vale? sobre Docker sí que te puedo decir pues eso que para mí es algo que tienes muy organizado y que para eso sí que te funciona no te puedo decir si es algo mejor o peor que Anaconda en cuanto a seguridad en cuanto a seguridad en el tema de escalador primero sí porque se supone que es una caula pero ¿es realmente impunerable o un proceso puede terminar escalando y apoderándose de la mano? bueno si tienes cuidado si tienes cuidado no debería ocurrir nada ¿vale? por ejemplo con lo que le he comentado a tu compañero si tú haces el si mapeas el UnixSocket de Docker dentro de un contenedor podrías instalar Docker dentro del contenedor y acceder a ese UnixSocket que tiene privilegios de superadmin montar un contenedor con privilegios de superadmin montar barra dentro de ese contenedor con privilegios de superadmin hacer un chroot a ese folder que acabas de copiar así que haces algo así como lo de dentro es fuera y eres root dentro de barra y entonces ahí haces el escalador de privilegios o sea si lo haces mal sí pero si tienes cuidado es más complejo si tú por ejemplo invocas a una función tipo chroot desde c ¿puede llegarle un escalado también? a ver es que para hacer chroot necesitas ser root y normalmente en Docker si lo haces bien dentro tendrás un usuario que sea pues tu usuario el usuario que Python o el usuario Chrome o lo que o el usuario que hayas puesto dentro de Docker no debería ser root eso es una buena práctica el no no ser root dentro de Docker si en el caso de que haya procesos que tienen que funcionar sobre root porque están programados así incluso algunos necesitan tener flan que son root sí eso creo que desde Docker 1.10 ya implementan el el namespace de usid y entonces puedes crear usuarios que crean que son root dentro del contenedor pero que no sean root para dentro del host pero sí que tienes que tener cuidado con lo que te he dicho a ver qué montas dependiendo de qué montes pues sí que puedes tener acceso de root hacia afuera o sea yo creo que si eres cuidadoso no deberías tener problemas pero esto es como todo o sea al final puede acabar apareciendo un 0day que sí que que me lleve la contraria o sí que puedes tener un problema que no te hayas dado cuenta y que estés exponiendo o estés aumentando tu superficie de exposición y no no te hayas dado cuenta pero sí que si sigue las buenas prácticas yo creo que es bastante seguro más que un CHRU seguro mira por ahí parece que también ¿es viable para aumentar la seguridad añadir en temas de comunicación clave público-prival para comunicación del documento por ejemplo o es demasiado costoso y no merece la pena? clave para comunicación uff ¿para qué tipo de comunicación? solo para como si fuera un SSH o para un API o para todo lo que necesites por ejemplo pasar una clave de sesión y que haya una comunicación entre los tokens que tengas que por ejemplo estar trabajando con información privada y que no se te pueda por la puerta y que te lo esté oyendo y que te haya guisado pero que evidentemente la clave de guisado sin encima tenga que protegerse de alguna manera que si no te la pueden mirar también vale sí que puedes bueno pero esto es como cualquier aplicación o sea sí que puedes montar uno out por fuera o puedes tener un contenedor que te dé esas capacidades lo que sí que es recomendable ya que has hablado de sesión es todo este tema de contenedores y demás ya cuando te metes en temas de orquestación lo que hemos visto al final funciona muy bien con cosas que son stateless ¿vale? porque no te van a garantizar que el contenedor siga vivo siempre o sea que lo suyo es que todas las peticiones a los contenedores que quedan sobre los contenedores no dependan de la sesión ¿vale? pero en cuanto a la protección de los datos al cifrado y tal sí se puede hacer no hay un yo no veo que sea un tema costoso ni nada ¿ya no hay más dudas? bueno pues nada muchas gracias